Hola, soy Hugo Fernández y hoy les voy a compartir cómo elaborar esferas de chocolate con técnica espejo. Bueno, lo que vamos a ocupar ahorita aquí es chocolate ya fundido, chocolate sucedáneo. Este chocolate está en color blanco y lo que yo quiero obtener es un color rosa para que mi diamantina realce y haga más fuerza su color. ¿Con qué lo voy a pigmentar? Con matizadores mate en color fuchsia. Voy a tomar un poquito de matizador mate y lo voy a ir integrando con movimiento. Hasta lograr que se integre todo el matizador. Es importante estarlo moviendo constantemente para que obtenga un mejor color. Ya obtuvimos el color. Este es el color que yo necesito para que mi diamantina realce su color todavía aún. Lo que vamos a trabajar es con un molde de policarbonato y vertemos un poquito de chocolate en una de las esferas. Y le voy a dar un poco de movimiento. Voy a descargar el exceso. Le vamos a sacar un poquito de golpes para darle movimiento. Y retiramos el excedente. Y este molde se debe de ir al congelador durante unos 10 o 15 minutos. Estamos listos nuestros cascos de chocolate y ahora lo único que nos queda es empezar a decorarlos. Para decorar y elaborar la técnica espejo, lo que vamos a necesitar es una mezcla, que yo ya tengo previamente elaborada, de dos cantidades de esencia de limón por una cantidad de miel de maíz. La revolvemos muy bien y eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar un color rosa fluorescente y un color fuchsia. Vamos a requerir de un pincel de lengua de gato, de cerdas regulares. Y lo que vamos a hacer es aplicar pegamento, tomar diamantina, aplicarla por todos lados. Y muy importante va a ser el movimiento del pincel. Que el movimiento sea como abanicándolo. Para que se disperse muchísimo mejor esa diamantina. Vamos a iniciar. Tomamos un poco de pegamento y aplicamos por toda mi media esfera. Vamos a usar el pincel como si fuera una cuchara. Cargo bastante diamantina. Y voy aplicando. Y en este momento empiezo a generar un poco de calor. Para que se adhiera mucho más bonito. Un poquito de pegamento. En los lugares donde se alcance a secar el pegamento hay que volver a aplicar. Nuevamente, diamantina. Y yo les sugiero estar trabajando sobre una hoja blanca. Ya que todo lo que caiga, lo voy a poder reciclar. Este tono rosa fluorescente me va a dar un efecto como de cristal. Y aparte, mi chocolate rosa que previamente habíamos pintado, me va a hacer que el color se reafirme más. Tengo una. Y vamos por la color fusion. Nuevamente, mi casco de chocolate. Mi pegamento. Aplico pegamento. Tomo bastante diamantina. Y hago mi efecto. Es muy importante el manejo del pincel. Y el tipo de pincel. Ya que esto me va a generar que quede con esa técnica espejo. Si en algún caso te quedó algún hueco o se te secó el pegamento, toma un poquito más de pegamento nuevamente y vuelve a aplicarlo las veces que sean necesarias. Con esta preparación de pegamento, a mí me gusta mucho usarla porque realmente la diamantina se adhiere al chocolate. Hay veces que nosotros con otros tipos de pegamento, ya terminamos de hacer nuestra esfera y al momento de tocarla con los dedos, se me queda toda la diamantina pegada en mis dedos. Y con este pegamento realmente, sí se adhiere muy bien. Continuamos y vamos ahora a decorarlas. Para decorar nuestros cupcakes, vamos a ocupar un poco de fondant. Y lo vamos a ir estirando sobre nuestra mesa. Vamos a ir buscando que nos quede una tira un poco larga para hacer el drapeado de uno de los dos cupcakes. Y aquí voy a cortar. Aquí. Y aquí. Vamos a empezar a hacer los solanes. Ayudándome con mis dedos, con estos dos, giro hacia adelante y giro hacia atrás. 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 Así hasta lograr todo el contorno. Colocamos nuestro cupcake. Y el pegamento que voy a ocupar el día de. En este momento va a ser el mismo que usamos para pegar la diamantina. Aplico pegamento. Aplico pegamento. Plizo. Y voy pegando. Voy plizando. Y voy pegando. Voy plizando y voy pegando hasta lograr todo el contorno haciendo un óvalo. Y quedé corto con mucho cuidado. aseguramos muy bien que no se nos vaya a desprender le damos bien la forma voy a ocupar un camafeo ya previamente sacado del molde de silicón aplico pegamento y cubro lo vamos a acomodar muy bien y ahora lo que vamos a hacer es tener una mezcla de esencia de limón con matizador oro highlighter este matizador oro viene totalmente en polvo yo les recomiendo que hagan una mezcla con esencia de limón para gelatina aplico si no tienes esencia de limón te puede funcionar algún destilado como vodka, tequila ok y aquí algo muy recomendable mientras más espeso quede el brillo va a ser más intenso el brillo va a ser más intenso entonces lo que vamos a trabajar es mezclarlo y aplicarlo sobre todo el camafeo esto al trabajarlo con esencia de limón me permite que cuando seque y yo lo toque no se me quede pegado en mis dedos que realmente sella el producto voy a tomar un poquito de oro y se lo vamos a ir aplicando por todo el contorno todo el contorno de mi olá ya que está listo vamos a tener un cubre capasilloso en color plata y así lo vamos a presentar nuestra esfera en color fuchsia ya tengo listos mis accesorios los cuales voy a pegar con royal icing uno aquí otro marco más pintado con plata highlighter y les voy a dar un pequeño retoque para que si en algún momento se despintó por el manejo se vuelva a aplicar tenemos elaboradas unas flores con fundal una una segunda y un listón decorativo mi cubre capasillos y así quedaría presentado mi cupcake un un